Bueno, pero vos me estás filmando, andás filmando a tus cuatro horas, andás filmando a tus cuatro horas, que tenés muchos en tracer a mí, que obediencia de vida, vayas, obediencia de vida. ¿Qué hizo Alfonsín? Crea la obediencia de vida y punto final, que no se reclame y obediencia de vida, donde los militares toman eso y dicen, muchos de ellos, si yo recuerdo que esta chica, este muchacho, yo los llevé, yo sé dónde los llevé, dónde los torturamos, los matamos y los tiramos al mar, pero cumplimos órdenes de la gente de arriba. No tuvo la fuerza necesaria que había que tener en ese momento para enfrentar.